Entonces, esta escritura para el creyente, el Hijo de Dios, dice, Efesios 1.3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales de Cristo. No es que nos va a bendecir, ¿qué dice ahí? Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares en Cristo. No hay hechizo que te caiga. Nadie puede darles siete. En el número veinticinco hay una historia muy interesante. No sé si yo se le he dicho, porque yo le he dicho tantas cosas a ustedes. El Hijo de Dios manda a buscar al grupo Balamba, que le mantica el pueblo. Y el pobre viejo hizo siete altares, y allá cuando iba a maldecir, miraba abajo, y veía ese gran ejército campamento en forma de cruz. Que decía, Juanita, Juanita, ¿dónde son dos? No puedo maldecirnos porque está bendito, y no había nacido de nuevo. A nosotros no nos puede caer ninguna, eso de una vibra, o mírense de las vibras. Porque ahora está la gente, metida en las vibras. Ay, tenemos que mandar una buena vibra en el pensamiento a sudano. Esas son hechicerías, esas son mentiras, mentiras del diablo. A nosotros nadie nos puede mandar una mala vibra. Eso es mentira del diablo. Porque nosotros le hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Y el diablo dice, ah, ah, olvídate, ¿qué se tiene aquí? La señal. Porque cuando tú te convenciste a Cristo, el Señor te puso una señal. Mío, eres. Aquí, aquí viene la señal. Señalado, separado, señalado para Cristo. Y ningún demonio te puede tocar, porque tú has sido bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Nosotros somos los santos y los bendecidos. Puede que tú me vienes y dices, ay, pero yo estoy viviendo en este tratamento, viejo, ya. Tú estás viviendo en la noche del bón que está en la calle, al lado del frente. Pablo dijo, yo he aprendido a contentarme con cualquiera que sea mi necesidad. Todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Y así somos nosotros. Tenemos gracia. Para cuando las cosas nos salgan y que no veamos la vida, tenemos gracia. El Señor siempre tiene una salida para nosotros. Porque somos los hijos y hemos sido bendecidos. Y si tú vives una vida en comunión con Dios, en otras palabras, comunión con la palabra y comunión en oración. Porque hay muchos hijos que son... Hay una cosa muy diferente y yo quiero que ustedes la entiendan esta noche. Esta se la voy a adelantar porque está acá atrás. Hay una cosa que se llama relación y otra se llama comunión. Los creyentes tenemos relación de hijo con el padre. Pero si no oramos ni buscamos la escritura, no tenemos comunión. Tenemos relación, pero no tenemos comunión. La comunión es tan interesante. Por eso dice la palabra, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Todos los días tenemos que estar en comunión con el padre. En oración, si somos cristianos, hablan con Dios. Y no me vengan con el padre nuestro que estás en los cielos santificados de tu nombre para dar la cuenta. Porque esto no vale. En buenos días, papá. Gracias porque me cuidaste durante la noche. Líbrame en este día y cuídame, padre. Y cuida a los míos. Mira a todos estos familiares que no te conocen. Ora por ellos. Porque si tú no oras por ellos, se van a ir al infierno. No tienes por qué orar. Mira a todos los familiares tuyos. Acuérdate de los que están bien lejos. Intercede por ellos. Para que tú no veas. Porque todo lo que nosotros le pidamos al padre en el nombre del hijo oral. Y tú oras por ese inconverso familiar que no quiere saberle Cristo. Y a la hora de la muerte, el Señor le da la oportunidad de bajar al infierno, ver el infierno. Y volver a la vida para que diga que viviendo a Jesús. Esto es así, hermano. Tenemos que tener comunión, comunión. Somos hijos de Dios ya porque nació. Pero tenemos que tener comunión, comunión con el padre. Esta es la que cuenta ahora. Comunión. Oración. La palabra. Amén. Gloria a Dios. Bueno, efectivo. Entonces. Somos bendecidos. Bendecidos. No se nos dice que se nos bendecirá si creemos. Ya hemos sido bendecidos. Somos hemos sido donde vivimos. Sabimos del mismo corazón de Dios. Y poderoso es Dios. 2 de Corintios 9.8. Y poderoso es Dios para hacer que abunden vosotros toda gracia. A fin de que teniendo siempre en todas las cosas, todo lo suficiente, abunden para toda buena obra. Como está escrito. Dios repartió. Yo a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Y el que da cebilla al que siembra y para el que come, proveerá y multiplicará nuestra cementera y aumentará los frutos de vuestra justicia para que estén encobrecidos en todo. No te dicen eso. ¿No? Para que estén enriquecidos en todo para toda buena liberalidad. Eso es lo que el Señor quiere. Que tengamos siempre todo lo suficiente. El que da cebilla al que siembra. ¿De dónde viene nuestra bendición? Del cielo. El Padre es el que nos suple. El que nos provee. Esto es un verso de oro. Esto es un verso de oro. Mira, vamos a leerlo otra vez. 2 Corintios, 2 Corintios, 2 Corintios, 9, 8. Poderoso es Dios para hacer que amunte en vosotros toda gracia. Y esta es la gracia. A fin de que siento siempre en todas las cosas. Todo lo suficiente. Mira, esto es nevera llena, renta paga, carro nuevo, buen trabajo, salud. Amén. Esto es lo que nos promete el Señor. Mira, y él es el que da semillas que siempre y van a que comer. Este es el que te va a proveer el buen trabajo que tú necesitas. Proverá y multiplicará tu cementera que es tu trabajo. Entonces te van a dar buenos muertos y ahorita. O sea, aumentará los frutos de nuestra justicia para que estés enriquecidos en todo. Para que estés enriquecidos en todo. El Señor no quiere que estemos empobrecidos. Tú nos has dado cuenta de una cosa bien importante. Antes de yo venir a Cristo, la nevera en casa cuando se había remontado era humo. Mira, cuando llegué a Estados Unidos no había nevera. Porque habían cinco chapos de hielo y los ponían en un cabón y esa era la nevera. El problema ahora es que vamos a hacer compras. Y tenemos a la cena llena y la nevera llena. Y todo se nos multiplica. Yo no sé, pero esto es el testimonio de los hijos del Dios. Y cuando viene mucha gente, aunque tú hayas hecho un poquito de hielo, no hay sombra para las vejas. Porque el Señor lo multiplica. Gloria a Dios. Pero tú tienes que tener confinión con Dios. Tienes que hablar con Él y darle gracia a Él. Lo más que quieres es que tú lo visites. Entonces afusó y habla con tu Dios. ¿Amén? ¿Ven? Entonces sigue diciendo. Si usted conociera lo que es usted, lo que la palabra dice que usted es, ¿qué fruto llevaría? Aquí el Espíritu Santo está generando la riqueza de los hijos de Dios. El creyente ha sido enriquecido con toda bendición espiritual en los lugares celestes. ¿Qué le parece? La dificultad de algunos creyentes es que no lo saben. Porque en las iglesias donde debe estar, lo que han enseñado es, cuando vienen los, el pastor, el pastor bendito, tiene que, se ve la obligación a veces de dar el púlpico a uno, cacatúa, ¿qué llega? Entonces eso te traen la bendición de la escoba. Yo no sé si aquí ha venido uno con la bendición de la escoba. La bendición de la silla. La unición de una serie de imaginaciones estúpidas que se inventan. A mi casa llegó un evangelista un día, que lo trajo a mi puñado. Y ese muchacho, la unición de él es escupir la gente. La bendición es, al que le caiga un brazo arriba, es escupir la gente. Mira que, ese yo no lo quise en la iglesia mía ni por la puerta. No, no. En la iglesia que yo pastoría tenía que ver palabras. Así, 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 aprendiendo palabras de Dios. De ahí enseñan pastores, evangelistas, apóstoles. Entonces, vienen y le dicen a la iglesia, todo lo mal que están y lo mal que están y el problema es que los hacen la jepenticia. Porque le meten una conciencia de pecado. Que los hacen venir al frente a jepentirse otra vez. A convertirse otra vez. Llama a los jepentos y tú lo ves como la encendrada de jepentera y tanta debilidad pasa todo el mundo frente a esa mujer cedida. Eso es erróneo. Eso es para lucirse ellos y decir que mucha gente atraje al frente. No, no, no. Usted no necesita que irán llorando por ustedes. Si usted se llama, llame al pastor. Los recién convertidos llaman al pastor. Que vengan y lloren por ellos y los mismos a veces. Y si hubiera cometido pecado, se le serán perdonados. Esto indica que son recién convertidos, son de haber escrito y meten las patas. Eso es todo lo que dice ahí. Pero si usted lleva mucho tiempo en la iglesia y le está fundado en la palabra de Dios, usted le mete una navidad. Cuesta, obedece la palabra que en el cloreo no debería haber escrito y le curado. En el nombre de Jesús. Por qué no te lo he pedido a traer. Ya. Gracias, Padre. Porque Cristo fue un proezco para nosotros. Esto es nuestro. Es nuestra herencia. Ya yo no necesito bendición. He sido bendecida con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Lo confiesa, lo cree y lo mire. Porque lo mismo le digo. No, pero es que dice yo. Efe, eso no lo cree. Ok. Bueno. Entonces. Bueno, pues esto es lo que dice. Yo voy a estar enfermo, me va a estar morando por la salida. Ok. Si alguien dice que Jesús llevó nuestras enfermedades y las quitó del medio, no es necesario que nosotros la ayudemos. Si Dios declara que por la llaga de Cristo ya fuimos curados, no es necesario pedirle a Dios que no sabe por qué no diga, pero fíjate, no te sabe. Hace dos mil años yo puse mi enfermedad sobre mi hueso y en las quitó del medio. Si ya lo hizo y él no miente, ¿qué tenemos que hacer? Gracias, Señor, por la llaga de Cristo, por curado. Y no era como el hermanito que se me metió allá y le pusieron esa santa bola, ¿verdad? Tiene una bola así de grande y mil cuatrocientos pesos mensuales de medicina. Viejo ya, ¿para qué? Viví toda la vida cargando esa acú, una bola de cuatro libros. ¡Una puta! No puede ni marinar, ni puede dormir, ni puede acagar. Miren, yo pongo la bola, se la tiro la cabeza en el hijo. ¡Oh, sí! No tenemos sido curados. Somos los que estamos completamente sanos que el Dios nos quiere enfermar. Todos somos sido curados. Y cuando vienen a la edad mía, no estén buscando larga y vida. Que el Señor no lleve. Si ya no hay... Estamos en la tercera edad y no hay cuarta. ¿Verdad que no hay cuarta? No. Pues entonces que no me permito, por el Señor. Y que sigan las generaciones nuevas. Hay que darle de las joyas, de las pichuelas, de las tortillas. Las generaciones que van naciendo. ¡No! ¡No!